¡Aquí está Meridiana! ¡Ocniel Ramírez! Buenas tardes señor Bautista y a todos los que nos ven a través de la magia del Canal 32. Explícame esta ropa que tú tienes hoy. No, no, espérate, espérate. Por eso que dicen que tú eres pájaro. Hemos sido vanguardistas y revolucionarios en el vestir del hombre dominicano. Eso no es de vanguardia. Esa ropa es de pájaro. No, no, respetame. Respétame, respetame. Hace mucho que hay dos dudas. No, no, no hay dudas. Ahí están las evidencias. La duda y la otra de la ropa. No, respétame, respétame. Voy a hablar con el señor Miguel Medina para ajustarte porque siento que estás desfasado. Miguel Medina me va de una pela. Bueno, yo no sé. Él es el dueño de esto. ¿Y qué me importa? Tú me vas a meter miedo con eso. Tú y Miguel. Baja, baja. Te voy a amonestar con el señor Miguel Medina. Bueno, señores, otra figura que definitivamente rompe los esquemas. Y los estereotipos en lo que es la comunicación moderna de hoy. Está presente con nosotros por aquí. ¡Alfrido! ¡Alfrido! ¡De la creja! ¡De la creja! ¡Alfrido de la crejería! ¡Alfrido de la creja! Presumido, con varoncito. ¿Cómo es la cosa? Presumido, con varoncito. Ese trajecito en varones que lo están comprando. Envidioso. ¿Envidioso de qué? No sé, porque... ¿Tú no tienes de swing? Disculpe. ¿Tú no tienes de swing? No, claro que no. Una ropa de pájaro que se puso. Yo no tengo atributos de payaso. Nunca lo he tenido. Oye, tú y Cepillín van ahí. ¿Tú sabes cómo era Cepillín? Yo no fui a Cepillín. Pero no el que estaba con Carlos Batista, sino el otro, el payaso. ¿Tú sabes cómo que le dicen a él allá? ¿Cómo? Arlequín. Arlequín. Arlequín, a ti. Sí, mire. No es verdad. Mira, Mengu. ¿Tú sabes que este es el único país... No, presta chaqueta. Quizás por el bajo nivel cultural. Por ejemplo, en España yo tuve la experiencia de caminar las calles de España... De Madrid. De Madrid. Exactamente. Gracias, Nielo. Porque Madrid es Madrid. Madrid no es España. No hay cinco ciudades en el mundo como Madrid. Y se lo he preguntado... Solo los inteligentes entienden lo que acabo de decir. Claro, sí. Oye, Madrid. Oye, no hay cinco ciudades en el mundo como Madrid. ¿Las votas son de Madrid? Óyeme, incluso la canción de Shakira, Me voy otra vez y te dejo Madrid. Es duro. Es duro. Más allá de que de Piqué y de los cuartos que le debía... Madrid, Madrid. Hermano, oye, yo he conversado con personas que han caminado el mundo. Gente de buen gusto y de dinero. Es decir, gente que su problema no es el dinero. Y que han disfrutado el mundo. Y han... Oye, yo no he ido a otro país que no sea España en Europa. ¿Verdad? A Madrid. Y yo, la impresión que tuve de esa ciudad, la caminé del Tingo al Tango, gracias a Juan José Sánchez, un amigo. Y yo dije, ¿y hay en el mundo cinco ciudades como Madrid? ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta? No. Seguridad, limpieza, orden, calidades... Moda, moda, moda. Oye, y todo el que por allí camina en Madrid, es trajeado. Entonces, oye lo que es su desarrollo. En cualquier parte de mi país, algún pueblo, un joven que siempre anda bien acicalado, bien afeitado, bien vestido, bien puesto, a lo que dicen. Oye lo que es el bajo nivel cultural. Es un comparón. ¡Resumido! ¡Resumido! Oye, 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 oye. ¿De la envidia? La envidia. Yo no la siento porque yo soy triunfador. Pero la expresas. Todos los días, tú me miras de aquí hacia abajo. La gente no sabe que el accidente que nosotros tuvimos... Gramatical, ¿no fue, no? Fue culpa tuya. Porque tú dijiste que por qué nosotros andábamos en ese vehículo. Claro. Eramos unos comparones. Unos comparones. Parece que era en carro público. Porque tú crees que el único que puede tener tres vehículos en tu casa eres tú. No es un insulto a esta sociedad que ustedes anden en vehículos de 40 y 50 millones de dólares. Y aquí no hay tira que andan en aviones. ¿Qué importa que nosotros andemos en carro así? Yo nunca he sido funcionario. ¿Eh? Yo nunca he administrado nada. Pero no es eso que estamos cuestionando. Discúlpame. Es la ostentación. No, lo que yo te quiero dejar dicho a ti es que yo puedo hacerla porque es mi trabajo. Y él también. Oye, yo nunca he dirigido nada. Oye, yo no he dirigido ni una junta de vecinos. Y todo eso cuarto que tú tienes. Yo soy un trabajador. Tiene apartamento de lujo en la capital. Tiene villa en el interior. ¿Tú sabes por qué? Tiene carro. ¿Tú sabes por qué? Porque se lo merece. Perdóname. Yo he cuestionado tu opulenta vida. Yo no tengo una vida opulenta. Viviendo en Arroyón, tres vehículos en tu casa, para ti, para tu uso. Aparte del de Vanessa y de tus hijos. Tres vehículos tuyos. Tres tuyos. Yo te voy a hacer una pregunta. A mí me debe de molestar eso. Tú sabes una cosa. Yo quiero que todos mis amigos tengan villa en casa de campo. Yo no tengo una. Si la tiene allá, este fin de semana me invitan. Y vamos para ahí. ¿Por qué yo he ido a Palmilla? Palmilla, que es ya una isla que está afuera de lo que es casa de campo. Para tú ir ahí, tú tienes que tener un amigo rico. Porque son más de 45 minutos para adentro. A disfrutar de la belleza de esa playa. ¿Pero cuál es la necesidad de estar disfrutando? Pero tú porque estás jodido. ¿Cuándo el pueblo está pasando hambre? No, es que tú estás jodido. Tú estás desgranado con 72 años. Ya tú. Y el pueblo está pasando hambre. Tú eres rico. Oye, oye, oye. Son placeres de la vida. Oye, entonces, yo no soy egoísta. Yo quisiera que mis amigos tengan un ye. Aunque tú sabes para qué. Para yo no tener que hacer esa maldita fila en ese chiquero de las Américas. Y me digan, vamos para el iguero. Y me chequen ahí, me suben un ye con una azafata, con una sobrecargo. Que me esté atendiendo como un príncipe. Oye, yo quiero que todos mis amigos estén bien. Ahora, tus ojos. La envidia no mata, pero mortifica. Oye, tus ojos. Se delatan. Oye, entonces. Se delatan mis ojos. ¿Tú crees que yo voy a comprar, Dicken Chain, ese trajecito? A dos dólares. Dicken Cinco. Dos dólares y le mandan la camisa gratis. No, no, acúzame. Mira, mira. Es que tú no te vas a llevar nada. Oye, oye, oye. 300 dólares. No, tú nunca has gastado 300 dólares en tu vida. Nunca. 300 dólares. ¿El qué? Con el pantalón y las medias. Oye, tú no tienes 300 dólares encima completo. Tú eres loco. Te mueres tú mismo. Te mata tú mismo. Esto es especial. Cinco dólares y le regalan la camisa. Oye, 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 oye. Tú porque estás curado contra la raquiña y las alergias. Porque esa chaqueta da alergia. Espérate. Por cierto, oye, oye esto. Coño, perdimos. Épocas superadas. Enfermedades propias de la indigencia, de la pobreza extrema. Oigan esto. 19 escuelas en Contanza llenas de piojo. Llenas de hongo Oye, llenas de hongo Y llenas de sarna Madre mía Épocas que habíamos superado ¿Tú quieres saber cómo va este país? ¿Cómo va? Señor director En la mañana de hoy, ¿tú sabes con qué nos despertamos? Con un gentío en el metro porque se paró el metro Oye, yo creo que lo único que falta Para comerse el metro Oye bien, una obra icónica para la República Dominicana ¿Todo qué? Póngalo ahí para que la gente lo vea Cachú y mayonesa para que se lo coma Rafael Santos, ¿qué con Pueblano? No, no, espérate, espérate No, no, respeta a Rafael Santos Es un empresario serio Y ha sido trabajador Muy serio pero incompetente Rafael Santos es un hombre La incompetencia ha hecho vida Vamos a ponernos de acuerdo Es un hombre serio Y es un hombre bueno Y trabajador Y trabajador Y trabajador Pero se está comiendo el metro, líder Eso es verdad, eso no es verdad Líder, disculpe Y los resultados Disculpe Discúlpame, ese tipo de servicio tiene ese problema Pero el metro nunca había pasado nada de eso Que nunca pasó eso Aquí, fuera de aquí Aquí, fuera de aquí Oye, pero la lengua tuya es más larga que la de Bilecito Mi líder Defiende lo tuyo Pero sin ir de lo sublime a lo ridículo ¿Cómo tú vas a decir que eso aquí había pasado? Oye, oye, oye Siempre ha habido problemas con el metro Eso es mentira El metro nunca había tenido problemas No funciona la puerta Que no cierran Mentira, eso es mentira Disculpe, disculpe Oye, después que se han hecho todas las líneas del metro El metro nunca se había quedado Aquí hubo un choque De uno de los vagones Que incluso tiró al suelo una gran cantidad indeterminada de dominicanos Y gente salió hasta golpeada Tú quieres ver una cosa Antes de seguir con el contenido de este espacio Cinco llamadas Porque esto es así O'Neal Bueno Esto es Esto es friendo y comiendo Yo quiero que sean gente juiciosa Que sean gente moderada A la que llamen Y que den su opinión ¿Cuántas veces tú te has montado en el metro? Varias veces Hablador Tú tienes cinco carros en tu casa ¿En qué momento tú te has montado en el metro? No, no, yo he ido al metro para divertirme Para sentir otra cosa Oigan, qué vaina es el pueblo 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 Eso antes que nada Maldita sea Vamos a ver ¿Tú hay quien está ahí? La mamá Tu mamá ¿Quién es? Él no le gusta que yo llame allá María Cristina Pero de momento me está más gente Yo sigo, le sigo la corriente Pero no quiere que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que me quite la corbata Que me la quita Que me quite los zapatos Que me quite el pantalón Que me quite el pantalón Que no, que no, que no Porque María Cristina me quiere gobernar Adelante tu madre Domingo, yo no tengo un hijo tan viejo ¿Oíste? Lleva bomba Yo lo que tengo son 45 años María Cristina, discúlpame Espérate María Cristina Para las presentes generaciones Esa es una canción muy popular Del conjunto Quisqueya Esto es televisión Adelante María Cristina Mira tu hijo Mira Domingo Miel María Cristina El metro se quedaba Nunca en la vida Lleva bomba Nunca en la vida Y oye una cosa Y oye que La gente del metro Que limpiaban ahí en el metro No lo están haciendo Fueron todos Mira Los túneles están sucios Aquerosos El metro está sucio Aqueroso Este país está sucio Pero hay una cosa Que todos los servicios Todos los servicios De aquí de Santo Domingo Esa gente lo comieron Se lo comieron Se lo comieron Diablo Sin cachorro Sin cachorro ni mayonesa Eso es la comunidad ¿Por qué esa actitud crítica Permanente Y de deses de conocimiento A las cosas positivas? ¿Y cuál será más o burro? ¿Chu? ¿O Rafael Santo del metro? Los dos son iguales Cinco llamadas más Oye hermano Oye No es una actitud Oye 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 ¿En laama piensa en Domingo Latino? Sí Buena ¿Quién nos habla y de dónde? Daniel de aquí de Quitasueño Daniel Tú eres de Quitasueño Usted había escuchado Quitasueño Jaina ¿Verdad? Sí Usted había escuchado Tantas deficiencias En el metro de Santo Domingo Mire Primero Mire el gentío Mire el gentío Mire el gentío Oiga Déjeme decirle esto primero Sí Vamos Mire el gentío A ese amigo suyo Que tiene una cosa Eso lo venden en la purga 50 y eso Y esa camiseta Él lo pidió De paca De paca Yo exijo Yo exijo respeto De paca Y en el metro Sí En el metro Sí Después que esta gente Cogieron el metro Que yo voté con ellos La otra vez Mire mi hermano Se ha cogido lucha Porque yo cogí lucha Ya Dice Domingo Porque esta bien el metro Que todo esta bien Mira Amanecimos hoy Con ese show en el metro Con esa avería Se dan situaciones Dos llamadas más 809 744 3232 Buena Eso sucedía Buena ¿Eso sucedía en el metro? Hello Hola ¿Eso sucedía en el metro? No Mira Ni en el metro Ni en la salud Con la medicina Ni en la vial Que cuando se da En un carro Acudían Aquí todo se ha caído Porque ese gobierno Vino a retroceder Diablo Ha sido una de... ¿Y quién será peor? El de pasaportes Todo lo ha dañado Ustedes están tomando esto como una tribuna Para hacer señalamientos críticos Que no se sujetan a la verdad ¿Hay pasaporte? ¿Hay pasaporte? ¿Que si hay pasaporte? No, no, no La gente hace en fila Oye En la dirección del pasaporte Eso es así La vuelta y manzana No aparecen los pasaportes Discúlpame Soy la mujer de Pacheco Que dirige esa vaina No hay una agencia de noticias Pacheco, amigo tuyo El dios de brecha Oye, incluyendo BTV, canal 32 Que no vaya En su noticiero De las 2 de la tarde En adelante A postear esa noticia Porque es una noticia Hermano Eso yo no me lo he inventado La gente le gusta mucho La borbosidad Última llamada ¿Tú te montas en la mañana En el metro? Buenas tardes Yo no lo necesito Pero el que lo necesita Le causa un problema Mira, cuando aquí se apaga El teleférico O se apaga el metro Es un caos en esta capital Buenas tardes Sí, buenas tardes Mire aquí el video De lo que aconteció En el día de hoy Esto sucedía antes En el metro Buenas tardes Se cayó la llamada No, está ahí la llamada Buenas tardes Sí, buenas tardes Eso sucedía antes En el metro Bueno, yo no voy a hablar Del metro Porque yo no uso el metro Yo lo que quiero decir Es que no me saquen No, no, no No, no Respeta a la televidente No, no, no Aguanta Tú eres muy irrespetuoso Tú eres muy irrespetuoso No, no, no Cambia Aquí no mandas tú Aquí mando yo El coordinador De este segmento Soy yo A la escuchaste Tú no sabes lo que ya te iba a decir Sin ahí Tú no sabes otra vez Buenas Coño Yo sí ¿Qué es lo que estoy pagando? Un toro cebú Y entonces Un payaso Buenas Buenas tardes Buenas Buenas tardes Nació así intolerante Coño Una mujer tiene que ir forzado contigo Un hombre bruto tú Las potrancas me llevan bien Buenas tardes Buenas Mi señora Mi señora ¿Quién nos habla y de dónde? Esta es la última llamada Vamos De aquí de San Guitóbal De Artillo Ay, de mi pueblo Artillo Hay muchos chivos todavía en la carretera Venden chivos Sí, pero oiga No quiero ver un perro Dice que con un tornillo Con una cabeza de chivo Estaban pegando al perro La cabeza del chivo Con un tornillo Tira a fondo Vamos a escuchar a la llamada Buenas tardes La llamada Yo duré cuatro años Viajando Estudiaba en la universidad evangélica Sí Y el metro nunca se viera dañado Y duré cuatro años Caminando en el metro Que llegaba por aquí En la Máximo Gómez Por donde está la cooperativa de maestro A mano derecha Usted se derricaba ¿Sí o no? Hasta Doña En Sánchez Miraflores Doña Dice la Barbie Que nunca se ha dañado el metro ¿Cómo la Barbie? Mira la Barbie Que son situaciones normales Vamos a escucharla Vamos a escucharla Adelante Sí Yo duré cuatro años Viajando en el metro Y nunca se dañó Y entonces hermano Señor director Gracias ¿Y quién será peor? ¿Quién? El director de la policía O el director del metro Anda pateamos Respeta a la policía nacional Que es una institución De 75 años ¿Y en qué pararon? En el país Ok Los muertos del DICRIN Que trabajaban en la DNCD Esa es la policía Pendejo Señor director ¿Quién es el tonto útil? ¿El pueblo O los políticos de este país? Con cuatro días El muerto caliente En la tumba Ya en el día de hoy Tratando de legitimar Lo que todo el mundo Vio que aconteció En las pasadas elecciones De manera vulgar Los candidatos Perdedores Leónel Fernández Y Abel Martínez Le van a hacer coro Al presidente Luis Abinader Hacer coro No Una demostración De lo que es un ejercicio Práctico Objetivo Y cierto De la democracia ¿Qué tú quieres? Que haya una guerra Permanente en el país Deben conciliar Los líderes políticos El PRM Sin contrapeso político El poder ejecutivo Tiene mayoría Absoluta En el congreso Y en la municipalidad Y en el día de hoy Leónel Fernández Y Abel Martínez Quedan rendidos Ante los pies de Faraón Eso no es verdad Prágneme el teléfono Un ejercicio de democracia Vamos a ver Un ejemplo a seguir ¿Sabes cuál es la democracia? La agonía del pueblo dominicano ¿Sabes lo que es la democracia? Esa capacidad que tú tuviste De expresarte Sobre ese tema O'Neill ¿Tú te quieres expresar Sobre ese tema? Antes de que le preguntemos A la gente Está bien Vamos a preguntarle a la gente Ya yo hice 20 minutos hablando 809 744-3232 ¿Qué usted opina De que los candidatos Que perdieron Y que se pasaron Una campaña completa Desde la municipal Hasta la presidencial Denunciando De que el gobierno Con los recursos del estado Corrompió las elecciones Como lo demuestran En los videos Hoy le abren Las puertas De par en par ¿Será cierto Que es más fácil Conseguir un pasaporte Que es más difícil Perdón Conseguir un pasaporte Que la visa americana Ustedes van Y los gringos Le dan visa De una vez En pasaporte Usted no lo consigue Ni pagando Tú primero consigues Tú primero consigues Una visa Antes que un pasaporte Perdimos Es verdad Que está en Haití Hay pasaporte Vamos a ver la llamada Vamos a ver la llamada Dije que en Haití En Haití No tiene un haitiano Problema Para conseguir un pasaporte La gente Laudita sea ¿Quién nos habla Y de dónde? Rafael De Villamella City Rafael ¿Qué tú opinas de eso? A cuatro días De las elecciones Ni siquiera han pasado Los nueve días Y ya El señor Leónel Fernández Y Abel Martínez Van a recibir Uno en la fundación Y otro En la casa Del PND Al faraón Una nueva generación ¿Cómo es? Darle paso Una nueva generación A esa gente Leónel y Danilo Hay que jubilarlo Y Abel Abel le acaban De una pena Yo cabina Debo tener que supervisar Toda la oficina ¿Usted de Villamella? ¿Usted de Villamella? Claro Y será cierto Que Rafael Santo Amenaza Con desayunar Almorzar Y cenar El metro Se lo quieren meter Todo Sin cachillo y mayonesa 809 La prudencia La prudencia La gente Nunca tuvo miedo La gente Nunca tuvo miedo Nunca tuvo miedo A montarse en el metro Hasta que llegó Eso no es verdad Eso no es verdad El señor Santos ha hecho Una labor Incompetente Capaz La gente Buenas tardes Buenas tardes Mis hijos del alma Dios me lo bendiga Dejen de estarse matando Por esos políticos Dejen de pelear Peleando Quiero vivir A mi mujer Le gusta el pleito Pero más Me gusta a mí Que Dios me lo bendiga Amén Que quiero poder La próxima llamada 809 744 3232 Yo no sé por qué ¿Qué ustedes opinan? El dueño de este espacio No comienza a colocar Ciertas etiquetas Para vestimenta Como ese tipo A venir vestido Tú lo que tienes Es un sentimiento De envidia y frustración La gente Porque tú no tienes La imagen Para colocarte Un vestuario Como este Tan ridículo Don Miguel Hola ¿Quién nos habla Y de dónde? Sí Primitiva De la Romana La mejor Primitiva Y Tony con el pueblo ¿Qué lo viste? Primitiva Y Pedro Botello Ay Perdóname Señor director No se vayan a Primitiva Primitiva Y Lila Alburquerque Se fueron todos Y será cierto Que sacaron Por la tercera cuerda A Máximo Castro Silverio A Lila Alburquerque Y a Pedro Botello Adelante Primitiva Gracias No, no, no Malos son la gente Que le hacen caso A ellos Y votan por ellos Ahí es que está El problema Primitiva Esa gente Hay que educarlos Primitiva La pregunta mía ¿Usted está de acuerdo Con que a cuatro días Del asesinato De la democracia Por parte del oficialismo Con el uso y abuso De los recursos Del Estado Que esos mismos Que los van a recibir En el día de hoy Lo denunciaron Que lo reciban a él Como que aquí no pasó nada Hace cuatro días De entrada te digo que no Y a la vez te digo Que no nos podemos llevar De los rumores Del pesado ese De Como él El de comunicación Del señor Abinader Que él es el que está tirando la bola Vamos, para, para Vamos, vamos Tenemos que esperar Son rumores Son rumores No, no, no Compromiso comercial Llévatelo Terminado